No confundo un lobo con un hockey, yeah, ni los diamantes con su aroqui, tú no das miedo, tú no asustas a Maywasovki, pero me ganché la globa por si la moqui, yeah, yeah, tu gatito de robo, dile que eso no es Gucci, esa tigre está victoria, bajo con la claica, yo bajo con la begui, y ti la pelota su ring, yo qué es su gil me, aquí yo mato con Dali, Dali, Me pefilas pali, pali, ha rebotao, ya me siento retada en Gali, Gali, la crítera me hizo Dali, Ogres de antes como Dali, Dali, Dali no es mi flow, no soy la piquete, t'ere fake, t'ere un copiante, y yo to' lo que me pongo es original, mi flow es original, y no 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 no